Buenas tardes, mi nombre es Liz Carla Sosa. Estamos en un monumento que no es tan común como otros a comparación de casas o esculturas. Si bien estamos presentes de una columna truncada o partida por la mitad. Este mausoleo es de Dominguito Sarmiento, hijo adoptivo de Sarmiento, de la cual su mujer era viuda y se casaron y él lo adoptó como hijo. Falleció muy joven, a los 21 años, en la batalla del triunvirato de Paraguay. Como podemos apreciar, la mayoría de su mausoleo es de mármol de Carrara. Presenciamos en la parte de la plataforma detalles lo que vendría a ser griego. Luego tenemos la columna griega que por su característica vendría a ser de una corintia porque tiene su base de platos. Y luego su fuste, si bien está partida por la mitad, podemos decir que es una columna estirada, flexibilizada y además tiene sus estrías. También posee una corona de espigas en la cual en los griegos se los daba a quienes eran triunfantes en los Juegos Olímpicos. También podemos apreciar de Estela, en el cual hace la Asociación de Amigos de la Casa de Sarmiento, que ellos son encargados de preservar todas las cosas de lo que venga a ser de la familia de Sarmiento. Luego a sus costados tenemos vasos griegos también, que uno de ellos, según lo que investigué del diario Clarín, dice que uno de ellos hace referencia a la vendimia, que se le rendió homenaje al dios vasco sobre la fiesta del vino. Cuando murió su hijo adoptivo, en ese momento Sarmiento era ministro del estudio en Estados Unidos y mandó a hacer este monumento. Hay dos motivos. Uno de ellos se lo hace referencia como que murió joven y otro es que Sarmiento pertenecía a un grupo de mazones que se dedicaban a la investigación de cómo era su vida social y la filosofía de la vida de las personas. Entonces, esto es una simbología sobre la muerte que representaba la sabiduría. Por eso, Sarmiento considera que su hijo era muy sabio, era muy estudioso y demás y mandó a hacer una columna que era simbología, como otras también, de los grupos mazónicos. Muchas gracias.